Ya estuvo bien muchachos Quiero que recuerdes muy bien esta paliza Si señor Sabes como hizo su fortuna Con la sangre y el dolor del pueblo Me voy a ir a Estados Unidos Para ganar hartos dólares Y no regresaré hasta que tenga más dinero Que don Jesús Montalvo, se lo prometo Muchachos Esta es mi ley Bien topa Ya todo bien ocupado Ya se Chingando los negocios de don Jesús Mi amigo Yo tengo la protección del jefe ¿Quién es usted? Soy el jefe Bernal El jefe de policía Y no permito disturbios en mi ciudad Dígale a su papá Que no va a haber más extorsión de Andrés Montalvo Gracias Jefe, hay que dar el primer paso Hay que dar el primer disparo Si no Barraza se nos va a adelantar ¡Vamos! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos ahí! Tú siempre para hacer tu fortuna Has transado a la gente Pero dígale a su hijo Que no esté molestando a mi papá Porque si no se las va a ver conmigo ¿Por qué hijos de la chingada No tienes tras las rejas a ese cabrón? ¡Esto es un asalto! ¡Sí! ¡Esto es un asalto! ¡Vámonos! Aquí está Aurelio Barraza ¡Disparen! ¡Cobardes! ¡Maldito jefe! Para que lo respeten Primero le tienen que tener mucho, pero mucho miedo ¡Cuidado! ¡Cállase! 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 ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Mévense! Jesús Montalvo, su hijo y su gente No se la van a pensar dos veces en venir a querer agarrarnos a balazos Yo no quiero que me tema Yo quiero que me respete No puede ser, carmenita Yo la rescataré Y usted, haga cumplir su placa que trae ¡Vaya, búsquela! ¡Pero ya! ¡Yo soy de la mujer! ¡Tú no mandas! ¡Yo soy Jesús Montalvo!